Ok, voy a grabar el picheo porque en este juego hemos hecho de todo, hemos grabado el shortstop que es una maravilla, hemos anotado carrera, hemos impulsado carrera y ahora nos pusieron a pichar el último ino. Voy a grabarle un poquito de su picheo para que las fanáticas que leen el blog disfruten este mangaso pichando. Que lindo. Ok, como que no veo la lompalla, no sé si canta el bolo o no, solo un poquito de frente y ni siquiera puedo ver bien la pantallita. Voy a grabarle un poquito de ahí. Ok, tiro un strike. Una bola, alta. Nice and easy, Al. Nice and easy. Yo creo que él sabe que lo estamos filmando y a lo mejor está un poco distraído. Tiene que concentrarse. Ok, ok. Otro más y bueno, salimos de este bateador si Dios quiere. Eso es todo, eso es todo, ponche, ponche. Ok. Ya, mientras viene el siguiente bateador, ponen la pausa. En fin de algo, ponen las puntos de pichar. Ignorar por favor